La ministra de salud va a ser Carolina Corcho. Ella es médica, antioqueña, de Medellín, nacida en Medellín. Es médica cirujana y después hizo otra que se llama medicina psiquiátrica, con un largo recorrido en los temas de la salud. La ministra del Medio Ambiente va a ser Susana Muhammad, que me acompañó en la Bogotá Humana. Ministra de Agricultura va a ser, y en este tema es de lo que venimos hablando precisamente, Cecilia Montaño Barranquillera. Susana Muhammad también es barranquillera. Establecida nada más en Bogotá. Presidente Cecilia López Montaño. Cecilia López Montaño, sí señor. Ah, ok, ok. Barranquillera. Entonces ahí les di tres ministerios de tres mujeres. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias. Gracias.